Porque estamos en el siglo XXI y pareciera que estamos avanzando muy bien en la vida, estamos avanzando muy bien en la tecnología, pero de pronto vienen todas estas situaciones de problemáticas con las relaciones humanas, problemáticas en la vida en pareja, problemáticas con los amigos, problemáticas en el ambiente laboral, y de pronto las personas están inmersas en la cultura del sufrimiento, no se pueden liberar a sí mismas de sí mismos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida cotidiana? Cuando de pronto sentimos humillación, cuando se nos acerca una chica guapa y nos habla, nos aborda y de pronto decimos, no, que se vaya al diablo. ¿Qué pasa cuando estamos en el ambiente laboral y estamos constantemente criticando y juzgando al otro? Aquel cabrón me cae mal, este me cae mal, aquel es un patán, aquel es un mamón, aquel es un... Y estoy constantemente señalando y juzgando con prejuicios, ¿qué me parece la otra persona? Y le estoy atacando continuamente. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces en nuestra sociedad hoy en día? Porque sí, tenemos grandes avances, pero ahí están los signos de una tremenda violencia que ocurre a nivel social. No solamente en las calles, sino a nivel intrafamiliar. En los hogares, de pronto, será la mayor violencia. Y de pronto las personas se quieren juzgar de su casa. De pronto ya no quieren estar ahí, porque ahí vive una tremenda violencia. Estoy más seguro en la calle que en la casa. De pronto en el hogar, ahí, serán asesinatos, serán tremendos crímenes, pasionales incluso, porque no hay una adecuada comunicación, porque no hay armonía, porque no hay paz. ¿Qué es lo que está pidiendo entonces la sociedad? ¿Qué es lo que está pidiendo entonces nuestra comunidad? ¿Qué es lo que está pidiendo cada uno de nosotros? Porque si no tenemos paz, no podemos disfrutar absolutamente de nada. No podemos disfrutar ninguna de las temáticas. Si no tengo paz, no puedo disfrutar ni del sexo, ni del poder, ni del dinero, ni de las sensaciones, ni de nada, ni de la fama. Si yo estoy constantemente viviendo en el miedo, me voy a relacionar a través de esa emoción con el mundo, con todo lo que me rodea. Y entonces voy a estar proyectando mi miedo con mi pareja, con mi familia, con mi comunidad, con mi sociedad. Y eso va a demarcar además mi actitud frente a temáticas como es justamente mi relación con el poder, con las jerarquías. Y entonces, ¿en qué me voy a convertir yo? En un esclavo de mí mismo. Estoy padeciendo mi propia frustración, mis propios temores y me pongo bajo el yugo de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Estamos buscando realmente sanar. Y eso va a decirlo. Gracias.